De minutos y tiene la novedad de que Jefferson Tavares jugará ya como jugador nacionalizado. Boliviana es el lado propicio. Jefferson Tavares canta el himno nacional y es que el delantero ya adquirió la nacionalidad boliviana. Estoy muy contento con ese momento de poder obter la nacionalización. Ya llevo ya siete años acá en el país donde me siento un boliviano más. Tavares únicamente espera que en las próximas horas le entreguen su carnet de identidad para que de esa manera no utilice el cupo extranjero en el partido frente al Berredi de este viernes. Es un salto muy importante para el club, tanto para mí igual. Tavares confesó que tiene como objetivo seguir mostrando un buen nivel para ganarse una convocatoria a la selección boliviana. Y a una selección representar al país es un reflejo de todo un trabajo que uno hace dentro de la cancha. Entonces voy a seguir trabajando para que la gente pueda seguir con esa expectativa de que Tavares sí podría vestir un día la camiseta de la selección que para mí iba a ser un...